¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La departamental aprobó el fondo que permite el aporte de la gobernación del Magdalena por un monto de $3,450 millones con el que se llega al 100% de alivios económicos para garantizar que la totalidad de estudiantes de Unimagdalena cursen su semestre académico de manera gratuita. Es una realidad. Se logró la matrícula cero para más de 19,000 estudiantes de la Universidad del Magdalena que pueden cursar su semestre de manera tranquila sin preocuparse por resolver temas económicos. En tercer debate, la asamblea departamental aprobó la creación de un fondo para la destinación de $3,450 millones necesarios para completar el 100% de alivios económicos para las matrículas de los estudiantes de la Alma Mater en el presente periodo académico y que se suman a los $7,000 millones aportados por Unimagdalena en el marco del nuevo modelo de matrícula incluyente, equitativo y sostenible, los $3,200 millones del gobierno nacional, así como los aportes de alcaldías de tres municipios y empresas privadas. Como muestra del compromiso institucional que primero es la gente, la Universidad del Magdalena, con apoyo de la Asamblea Departamental, consiguió el pago total de las matrículas académicas para el periodo 2022. Para que se beneficien las miles de familias magdalenenses que se han visto afectadas a raíz de esta pandemia, que esta crisis ha generado una esperanza en la que a partir de este momento se ha creado un fondo de gratuidad. El importante anuncio lo dio en sesión extraordinaria el presidente de la Duma Departamental, Julio David Alzamora, quien ante diputados y medios de comunicación socializó la aprobación en tercer debate. Ese proyecto fue modificado por la Asamblea en aras de garantizarle al estudiante que tenga tranquilidad, sobre todo aquellos de mayor vulnerabilidad tengan acceso a la educación superior. Además de las matrículas, se le ayude con transporte, sostenimiento a todos los muchachos. En concordancia se logra la totalidad del pago de matrículas, incluyendo los aportes del gobierno nacional, la gobernación del Magdalena y Unimagdalena, por intermedio de su nuevo modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible. Y quiero decirle al rector Pablo Heras, gracias porque se despojó. Él dijo yo me pongo la camiseta y recortemos presupuesto, pero lo importante son los alumnos. Yo pienso que como rector hizo la tarea, gestionó con alcaldes, con empresas privadas, con el gobierno nacional y ha hecho lo propio como rector. Yo creo que hoy me le quito el sombrero también por su gestión. De esta manera, la Universidad del Magdalena, desde su plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, sostiene que los estudiantes son lo primero y su razón de ser, sembrando oportunidades y demostrando que el camino se basa en sumar entre todos y cooperar, ideales que fueron importantes para hacer realidad la matrícula cero. La matrícula cero es un propósito institucional con el que hoy se beneficia a todos los estudiantes de Uni Magdalena. Con gran satisfacción celebramos el alivio económico del 100% en matrículas otorgado gracias a la contribución de recursos del alma mater, entes territoriales y el gobierno nacional, al tiempo que se destaca la labor de la asamblea departamental que permitió el aporte de recursos de la gobernación del Magdalena. Los universitarios definimos la matrícula cero como un importante ahorro para los hogares en medio de esta pandemia. La Universidad del Magdalena está llena de regocijo y felicidad, porque miles de jóvenes podrán cursar el semestre sin preocuparse por el tema financiero. Gracias. 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 Llegó a Puerto Seguro el arduo camino que la institución, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, inició. El compromiso con algo en política pública se refleja en la prioridad de los recursos, no en las declaraciones y en las buenas intenciones. Esto en pos de materializar el propósito de la matrícula cero para todos los estudiantes de la institución, la cual hoy es una realidad. Quería agradecerles a todos los diputados de la asamblea departamental por aprobar el fondo de gratuidad matrícula cero, en el cual, debido a toda esta pandemia del COVID-19, nos hemos visto afectados. Yo hoy quiero agradecer a todos los diputados de la asamblea. Esperamos que prontamente la gobernación gire el dinero y, junto con nuestro rector, Pablo Vera Salazar, nos podamos beneficiar todos los estudiantes. Esta meta institucional cumplida y apalancada por el modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible, es la muestra de que con cooperación y el aporte de todos se puede. Quiero agradecer en primer lugar a todos los estudiantes que estuvieron en defensa del proyecto en pro de la matrícula cero, que hoy en día es una realidad, al menos por este semestre. Gracias por representarnos y ser la voz de tantos que hoy podremos gozar de este beneficio. Y contar con esta ayuda va a ser de vital importancia para la continuación de nuestro proceso académico. Esperamos que muy prontamente la gobernación elegir los de los dineros para que, junto con el doctor Pablo Vera, se unan fuerzas para beneficiar a todos los estudiantes de la universidad. Unimagdalena amplió hasta el 30 de septiembre los tiempos de matrícula financiera para poder dar paso al proceso interadministrativo con la gobernación departamental necesario para la matrícula cero. Gracias. 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 Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Los profesores de esta casa de estudio también celebraron la disposición de la gratuidad en las matrículas para la población estudiantil. Para nuestros docentes que se haya logrado la matrícula cero no es más que el gran resultado del inagotable compromiso asumido por la directiva universitaria en cabeza del rector Pablo Vera Salazar por beneficiar a más de 19 mil jóvenes y sus familias en el departamento y diferentes lugares de la región Caribe y el país. Como un ejemplo de liderazgo y gestión institucional, así definieron los profesores de la universidad el logro de la matrícula cero para la comunidad estudiantil. Como docentes somos fieles testigos de los esfuerzos que hacen muchos estudiantes y muchas familias para poder alcanzar un título universitario. Pensar en los estudiantes es verdaderamente generar esos procesos de inclusión que están en nuestro lema. Resaltando la manera como la alma mater abanderó este propósito colectivo que hoy celebran miles de familias colombianas. Es un ejemplo más de la responsabilidad social que tiene Unimagdalena de aportar desarrollo a la región Caribe. Pensando en sus estudiantes, ha alcanzado la matrícula cero. Es por eso que resalto la labor del rector Pablo Vera por ser gestor de sueños y transformador de realidades al Estado y a municipios como el Banco, Ariguaní y Ciénaga por sus aportes a la gratuidad de la educación de estudiantes vulnerables. El grupo docente reconoció que en este proceso ha sido importante la manera gradual en que diferentes entidades, alcaldías municipales, el gobierno nacional y la asamblea han dicho presente para beneficiar a los estudiantes. También quiero felicitar a la presidencia por su aporte de más de 3 mil millones de pesos para el fondo de gratuidad. De igual forma, felicitar a los alcaldes del Banco, Ciénaga y Ariguaní por ponérsela a 10. Pero aún falta que la alcaldía del Distrito de Santa Marta se sume a esta gran alianza estratégica y podamos de esta forma cumplirle el sueño a más de 10 mil estudiantes provenientes de las instituciones públicas del Distrito de Santa Marta. Los aportes para alcanzar la matrícula cero son 7 mil millones de pesos de la Universidad del Magdalena, 3 mil 270 millones del Gobierno Nacional, 3 mil 450 millones del Departamento, 100 millones del Municipio de Ciénaga, 25 millones del Municipio de El Banco, 25 millones del Municipio de Ariguaní y 10 millones de pesos de la Fundación Trabajadores de las Bananeras Flotrabán. Una vez más, la gestión social de la Universidad del Magdalena fue reconocida por la Corporación Fenalco Solidario con la renovación del Certificado de Responsabilidad Social Empresarial. En esta ocasión, la Alma Mater sobresalió con el 100% en el diagnóstico para ubicarse en esta etapa definida como Estado Ideal. Tras lograr una calificación del 100% en el diagnóstico RCE, Fenalco Solidario ubica a Unimagdalena en una posición de Estado Ideal, una fase avanzada que describe el desarrollo de prácticas en responsabilidad social dentro de la institución y también generando el fortalecimiento de su cadena de valor. En el informe, Fenalco destaca el balance de responsabilidad social y código de buen gobierno corporativo de la institución y la manera como se divulga a todos los grupos de interés. Realmente es muy gratificante ver que la Universidad del Magdalena, por séptimo año consecutivo, ha renovado su sello de responsabilidad social con Fenalco Solidario. Este tipo de sellos son el reflejo de lo que eso de cada programa, cada facultad, realiza con sus comunidades, con su público, con grupos de interés, casos como Facultad de Salud con todo el programa de salud familiar o el programa de derecho a través del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico. Digamos, son siempre muy bien valorados y sus indicadores han ayudado mucho para obtener estos importantes reconocimientos. El certificado en responsabilidad social le permite a este Centro de Estudios Superiores obtener beneficios enfocados en acompañamiento, formación, documentación y comunicación para generar un proceso de mejoramiento y cultura en responsabilidad social. Estamos en el Campus TV, vamos a una breve pausa institucional y en instantes conoceremos detalles de la tercera temporada de la serie Ciudad Pantalla que llega a la televisión colombiana a través del canal Zoom y Telecaribe. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La tercera temporada de la serie Ciudad Pantalla llega a la televisión colombiana. El seriado producido y dirigido por el programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena relata historias y experiencias de los realizadores audiovisuales de la institución. Conozcamos más sobre Ciudad Pantalla. Ciudad Pantalla, la serie documental con el sello Uni Magdalena que explora la producción del contenido audiovisual del Caribe colombiano y que ha logrado un éxito rotundo a nivel nacional, estrena su tercera temporada a través del canal regional Telecaribe, el canal universitario Zoom y la plataforma Videósfera. Ciudad Pantalla es un seriado transmedial que hacemos desde el programa de cine audiovisuales. En cada capítulo se pueden conocer historias de realizadores que cuentan en primera persona de dónde hacen las ideas, por qué se cuentan las historias y digamos que un poco habla de las narrativas del Caribe colombiano. La idea original nace de los acuerdos programáticos del señor rector Pablo Vera Salazar donde se buscaba diseñar dos grandes estrategias. Una era una plataforma BOD donde se pudieran dar a conocer las historias que se han realizado en el programa de cine audiovisuales de egresados, estudiantes y docentes y la otra un seriado de televisión que pudiera dar a conocer los productos que hoy tenemos en el programa de cine audiovisuales. Cabe destacar que este seriado es financiado por esta Casa de Estudios Superiores coproducido por varias instituciones privadas y públicas con recursos del FOTCA a través de convocatorias públicas de la Secretaría de Cultura Distrital y el apoyo de empresas productoras como Wild Movies y Dove Studio. Nuestra Casa de Estudios Superiores lideró análisis sobre los retos del turismo sostenible en un escenario de pospandemia. Para este propósito, la Alma Mater reunió a expertos académicos nacionales e internacionales que hacen parte del proyecto Erasmus Plus Store. En el marco del proyecto de construcción de capacidades en educación superior Erasmus Plus Store, cuyo objetivo es el desarrollo curricular en cinco instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe sobre temas de manejo ambiental y turismo sostenible, la Universidad del Magdalena llevó a cabo el conversatorio Retos del Turismo Sostenible en la pospandemia del coronavirus, organizado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Es necesario replantear las prácticas turísticas que venimos llevando a cabo. Es necesario implementar un enfoque más sostenible y menos masivo. Y para poder implementar ese enfoque sostenible necesitamos articularnos las comunidades anfitrionas, los prestadores de servicios turísticos, el gobierno, la academia y todos los actores que hacen parte de la cadena de valor del turismo para poder replantear estas prácticas y hacer un turismo más incluyente, más sostenible y de mayor valor para las comunidades. El coronavirus ofrece un reto al turismo contemporáneo, ofrece un reto a todos los operadores y a todos los actores del área y eso significa que para nosotros como academia es muy importante escuchar eso, pero también pensar y planear cómo puede ser este nuevo modelo del turismo. Principalmente pensando en el turismo sostenible como una de las alternativas de desarrollo de lo que puede ser un turismo pospandemia. El doctor Mario Socatelli de la Universidad para la Cooperación Internacional en Costa Rica, el doctor Esteban Barbosa de la Universidad Nacional de Costa Rica, la doctora Laura Rojas de la Universidad EAFIT en Colombia y decanos de la Universidad del Magdalena compartieron con el público asistente todos sus conocimientos sobre los procesos que debe afrontar el turismo frente al COVID-19. La idea de dar a conocer justamente las problemáticas de la zona caribe en términos del turismo y sobre todo en términos del impacto ambiental, cultural, social y ahora pues también lo que ha implicado en términos económicos es importante, no solamente con estos conversatorios, sino con las clases, con el acercamiento a las diversas comunidades, con dar a conocer lo que está pasando en el Caribe y sobre todo darle esa parte académica de manera que podamos después generar productos en los que estemos todos pensando sobre la misma solución. Me pareció obviamente muy interesante, es interesante ver puntos de vista de diferentes colegas de diferentes universidades y cómo uno se nutre y nos nutrimos todos mutuamente de diferentes puntos de vista en cuanto al turismo que no deja de ser un campo de estudios sumamente complejo en el buen sentido de la palabra y bastante rico y multidimensional que admite todos estos tipos de puntos de vista. Continuando con el tema del turismo, la exviceministra de esta cartera, Sandra Howard Taylor, participó de una nueva cita virtual de la cátedra Rafael Celedón de Uni Magdalena. Durante el encuentro se analizaron los retos, limitaciones, alcances y desafíos del sector turístico en el contexto COVID-19, escenario post-pandemia. La Cátedra Abierta Rafael Celedón fue escenario para que Uni Magdalena disertara sobre la actualidad turística en el proceso de reactivación económica a raíz de la pandemia, mediante la ponencia de retos, limitaciones, alcances y desafíos del sector turístico en el contexto COVID-19, escenario post-pandemia, a cargo de la exviceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor. La verdad es que esto nos pone frente a un escenario para el que nunca pudimos habernos preparado, porque en seis meses la tierra, el mundo, la sociedad cambió lo que en 60 años no habíamos dado. Y en el tema de turismo, pues, encontramos que, así como muchas comunidades cambiaron, también los turistas han cambiado. La invitada tomó el escenario para reflexionar acerca del papel que debe tener la academia en la reactivación del turismo en las diferentes ciudades, y en el caso de Uni Magdalena, a través de sus programas académicos en esta área. Tenemos que encontrar cómo exprimirle a esta crisis la oportunidad de ser más sostenibles y de resistir incluso futuras contingencias a partir de las lecciones aprendidas. Este espacio académico contó con la moderación y la generación de importantes aportes y conclusiones a través del ingeniero magíster César Andrés Barros de la Rosa, grabado de la institución, con experiencia en planificación urbana y regional y potenciamiento económico territorial. Entonces, vemos que esta principal invitación que usted nos hace es, primero, a la reconfiguración del sistema turístico. Es lo primero. Tenemos que saber qué producto vamos a poner para que no esté desfasado. Me parece muy pertinente e importante que se aborden este tipo de prácticas, de este tipo de charlas, de este tipo de conferencias, porque nosotros somos estudiantes. Y al salir de nuestra universidad, vamos a llegar a ser o turistas o prestadores de servicios turísticos. Es una actividad representativa para la economía del país. Estos espacios son de gran importancia para precisamente ponerlos en discusión y pensar cómo afrontar los nuevos retos. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter, y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. I love the freedom. Gracias por ver el video.